Estoy muy aburrido, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pongo la intro, ¿por qué? Si no me pongo loco como los rap. ¿Ariえない世界を行くなら 君のタンクです? それが必要 Mind the sky, so let's do it 締めって high, to my winner Ah,自由だけが俺たちのルール It's sunshine, yo, we go! オレたちは ここまで来たぜ オレたちは行く 夢の在りかへ 誰も置いていかないぜ 心あるのに そりゃ近い 夢が始めた あの日から 目指す未来は同じ ユトレキナイ トロマデナイ 心の太陽 チズナタイ イチミサンシャイ イチミサンシャイ イチミサンシャイよ We go! We go! ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Alguien me lo puede explicar? No tengo ni idea por qué me perdí. Mierda, ¿por qué te perdiste y lo más importante qué hago yo aquí? Estás aquí porque te llame de forma apoteósica, no jodas. Tengo hambre, primero como y después ya se verá lo que hacemos. ¡Nyam, nyam, nyam! ¡Ja, ja, ja! Voy a matar a esos malditos pegobears que me tienen hasta las narices. Gracias, Estrella, me salvaste. De nada maestro, para eso soy tu ángel hoy, guardián XT. ¿Y mi compa dónde está? Se quedó en el sitio de antes, creo. ¡Noooooo! ¡Se pido! ¡Socoró! Temes a la muerte. Mientras tanto, tendré un flashback para rellenar XT. Tengo tu regalo atrasadísimo de tu cumpleaños atrasado, Luigi y Mario 2. ¿Qué me vas a regalar? ¿Un bokeh relleno de Naruto? No. Entonces muchos juegos con Chetumare XT. Tampoco. Entonces, ¿qué es? Es una foto de... El gorón. Pues vaya regalo me las pido. Ahora que se acabó este pequeño flashback, vamos a ver qué hacen las asistentas de nuestro protagonista. Necesito comprarme ropa nueva, entranos en la tienda. Entre noooooooos. ¡Qué emoción! Hace mucho que no iba a una tienda de ropa. Cogeré esto, esto y esto, me lo probaré a ver qué tal y luego si me queda bien lo compraré. Y yo también. Yo lo mismo. ¿Quién eres tú? Pues yo, soy una amiga de vuestro jefe, venía a comprarme ropa porque estaba cansada de matar tanto pedobear, encantada de conoceros chicas. Lo mismo digo jefe. Mientras tanto con nuestro amigo perdido. ¿Con qué temes a la muerte? ¿Eh? Ahora verás. Qué rápido lo derrote. Mientras tanto, estoy muy solito, a ver cuándo llegan mis asistentas. ¿Y nosotros no te acompañamos? No. ¿Por qué mis asistentas tienen algo que jamás tendrán vosotros dos? El cariño, la dedicación y también muchas cosas más. Ya llegamos. Si, al fin llegaron, las echaba de menos. Gracias por querer tanto jefe. Te tenemos un regalo, una nevera nueva y llena de comida. Geniaal.